Conocemos, sabemos que nuestro país, Perú, es un país conocido como megadiverso en el cual destaca Perú por la presencia que representa el 10% de toda la flora a nivel mundial y en ese porcentaje se destaca por el 30% de tener especies endémicas. La parte de nuestra flora se representa en nuestra riqueza, en nuestro símbolo patrio representado por la quina calizaya, en el cual esta riqueza abarca unos 25.000 especies de flora agrupados en diferentes especificaciones como especies con propiedades conocidas ascendiendo a 4.400 especies, especies domesticadas nativas, 128, especies frutales, 623, destacando también las plantas medicinales ascendiendo a 1.408 especies, entre otros grupos que destacan la gran riqueza de flora que tiene nuestro país. Asimismo, estas comunidades vegetales confieren a los denominados bosques propios de nuestro país, destacando los bosques húmedos que abarcan un gran porcentaje del territorio de Perú, que asciende los 53.9% y en el norte está centrado lo que son los bosques secos propios de nuestra zona, que asciende los 3.2% de esta cobertura. Sin embargo, estos bosques están frente a una problemática que es presente, que es lo que es el tema de la desertificación, en el cual en el Minan en el 2011, lo destaca que está entre los tres primeros países que tienen grandes áreas desérticas que se van perdiendo periódicamente. Sin embargo, la vegetación como tal son organismos de gran importancia, en el cual están presentes, están en constantes interacciones y en procesos de adaptación. Tanto las partes de origen biológico o biótico, tanto la parte microscópica que abarca tanto la rizósfera como la filósfera, organismos macros como insectos, aves, mamíferos, y así también como factores abióticos que influyen sobre estas especies, tanto la radiación, la temperatura, frío, calor, incidencias de lluvia, exposición a salinidad, la altitud y también tipo de suelo, influyen mucho en esta vegetación para poder estos organismos generar unas biomoléculas, en el cual estas biomoléculas conocidas también como compuestos activos, principio activo o metabolitos secundarios, son sinónimos en el cual son compuestos químicos naturales sintetizados por las plantas que no cumplen funciones esenciales en ellas, sin embargo, son muy apreciados por el humano. Estos presentan, se sintetizan parte de las vías metabólicas de las plantas y se generan subproductos como productos secundarios nitrogenados, como son los alcaloides, compuestos fenólicos, pueden ser, por ejemplo, los falobonoides y terpenoides. En sus inicios se planteaba que estos compuestos no eran de importancia, sin embargo, a raíz que se ha ido profundizando. Estos compuestos dan protección frente a ciertos patógenos, como protección contra nematodos, contra ciertos herbívoros, tanto como insectos, mamíferos, les confiere una defensa frente a algunos microorganismos patógenos, también pueden ser como atrayentes para ciertos polinizadores y también generar protección frente a la radiación solar, así como son los betacarotenos que permiten la refracción del exceso de luz y así también la interacción contra otras plantas. Definido que son compuestos activos y metabolitos, ¿cómo los podemos aprovechar? Existen métodos de extracción para poder obtenerlos, existen métodos de extracción mecánica, por expresión, incisión, por método de destilación, por arrastre de vapor, en el cual permite la separación de sustancias insolubles en el agua y que son ligeramente volátiles como son los aceites esenciales. Así también tenemos métodos de extracción con disolventes que pueden ser de forma discontinua y continua. En lo que es discontinua tenemos los procesos de maceración, utilizar ciertos solventes para poder la extracción de estos compuestos de interés. Lo que es más usado es lo conocido, la utilización de infusión o de cocto, generalmente para la utilización o la extracción de ciertas sustancias como los té. Y otro, en este están los extracción de solventes con sistema continuo como el sistema de percolación y de sodio. Ahora bien, extraído estos compuestos, ¿conocemos qué es lo que hay en estos extractos? Entonces, existen ciertas técnicas de identificación de metabolitos. Existen métodos cualitativos en el cual, por reacciones químicas, permite la determinación de ciertos compuestos por el cambio colorimétrico, las denominadas marchas químicas, que permiten por cambios o viraje de color, la determinación, presencia o ausencia de un compuesto de índex. Asimismo, también agrupa acá lo que es la cromatografía de capa fina, que es una cromatografía cualitativa en el cual permite la separación de ciertos compuestos por colorimetría y la dispersión según su proceso ocular. Así también tenemos otros métodos analíticos cuantitativos, la utilización de ciertos equipos como el espectrómetro UV-BIS que permite espectros de identificación, de cuantificación de ciertos compuestos partiendo de una identificación indirecta por la reacción que se genera por estos efectos. Ahora, los temas más entre las técnicas vanguardistas tenemos lo que es la cromatografía, que abarca la cromatografía líquida de alta resolución HPLC, la cromatografía de gases, que son métodos de separación para la caracterización de mezclas complejas, ¿no? Con el objetivo de separación de diferentes compuestos. Asimismo, tenemos lo que es la espectrometría de masas, que se puede acoplar a lo que es la cromatografía obteniendo el HPLC-MS, el CG-MS y el electrospray por el espectrometría de masas. Y también se destaca lo que es el espectrometría de masas, MADRI-TOF-TOF, una técnica de masa de ionización suave con un proceso de fraccionamiento de un ion precursor que va a permitir la identificación en tándem de ciertos compuestos a través de sus patrones de fragmentación y tiene una alta sensibilidad frente a un rango de más. Asimismo, tenemos otra técnica que es la resonancia magnética nuclear, que es una técnica basada en las propiedades magnéticas que tienen los núcleos, partiendo de lo que es ciertas características de magnitud vectorial para su identificación de estos compuestos. Ahora bien, enmarcado en nuestras investigaciones, tenemos la temática caracterización genómica, proteómica y metabolómica de los cereos SPP y equinoxis SPP-Cactasias. En esta investigación, parte de esto es la búsqueda de compuestos bioactivos, metabolitos, tanto de especies, en este caso, de equinoxis Pachanoi, un cactus, y de hilos cereos, en este caso, el análisis de una fruta, es muy conocida y muy apreciada por el consumo. En nuestro estudio, abarcamos técnicas de extracción, combinando procesos de maceración y sonicación para la extracción de estos compuestos, tanto para la obtención de halóides y para la obtención de flavonoides en el fruto. Obtenidos los extractos, se combinaron dos técnicas para esta identificación de los compuestos que estaban en estos extractos. Utilizamos en primer paso lo que es la cromatografía de capa fina, que permite la separación de esos compuestos, tanto por su polaridad y su capacidad de ilusión. Utilizamos esta técnica, tiene dos tipos, dos fases, que es la fase estacionaria, que es el soporte, donde se va a dar el proceso de capilaridad de separación, y la parte móvil, que van a ser los solventes, que van a permitir la ilusión y la separación de estos compuestos. Para la parte estacional, utilizamos silica gel al 28%, luego la fase móvil para la extracción, la separación de alcaloides, utilizamos la fase móvil, la proporción cloroformo-metanol 36,4, y para flavonoides, utilizamos una fase móvil de isopropanol, etanol, agua, ácido acércico. Para esto, luego fueron migrados en esta capa de cromatografía, y pudimos visualizar la separación de estos compuestos. Luego se hizo la extracción de los metabolitos, separándolos de la silica. Luego, el segundo paso fue saber qué es lo que había en estos compuestos separados por su color, en la cual utilizamos la técnica de espectrometría de masas, Maldi-Tog-Tog, en el cual un paso crítico, así como el proceso de extracción, es la parte de preparación de muestra utilizando una matriz en el cual le confiere protección y ionización y iones a la muestra para el proceso de separación de esta técnica. Lo que confiera lo que es Maldi es un proceso de ionización y desorción mediante un láser asistida, en el cual un láser escinde sobre la muestra, en el cual éstas se van a separar mediante un proceso de aceleración, entrando a un espacio de celda de colisión en el cual se produce un proceso de fragmentación y luego un proceso de separación, en el cual en un tubo de tiempo de vuelo se van a separar las moléculas pequeñas y las moléculas grandes en el cual van a ser detectadas las que tienen más rápido, las que tienen menor masa que las que son de mayor tamaño. Y nos va a permitir generar un espectro de estos datos o una relación en el eje Y de la abundancia relativa y en el eje X la masa carga obtenido de este proceso de fragmentación. Otro punto crítico para este tipo de técnicas para analizar es la base de datos. Es importante tener un criterio para poder hacer esta identificación y saber y conocer el complejo que conforma nuestra mezcla de extractos. En los resultados que obtuvimos va a ser como un primer reporte de la identificación de mezcalina en equinosis pachenoid utilizando la técnica acoplada de cromatografía de capa fina al espectrómetro de masa mal y tostado en el cual pudimos obtener este espectro de mezcalina de mezcalina con una masa carga de 212.1081. Con respecto a los análisis de fruta de pitahaya pudimos obtener espectros de tres compuestos tanto como el ácido glutámico tanto en pulpa y en cáscara biotina en pulpa y mercetina un flavonoide encontrado en la pulpa de la fruta. Podemos ver los espectros obtenidos el proceso de separación mientras por proceso de cromatografía de capa fina por la técnica que hemos utilizado se ve los flavonoides como cierta fluorescencia para poder ser detectados. Tenemos en la pulpa ha sido detectado tanto el ácido glutámico y en cáscara también ha sido detectado y podemos ver los espectros que se pudo obtener de este proceso. Asimismo podemos observar también los espectros obtenidos de biotina que es un compuesto que se encuentra ampliamente en diferentes frutas y vergúnticos. Y lo que destacamos es la detección de este flavonoide que es la mercetina que ha sido reportada para frutas de fruta de cautuz de pera y extractos de frutas de jaya roja. Entonces aplicar nuevas tecnologías para hacer la identificación de compuestos de moléculas de gran importancia es un avance importante para poder utilizar estas herramientas que nos sirven para hacer una identificación rápida y precisa teniendo los criterios que ya les mencioné. Conocer bien el método de extracción, conocer qué moléculas vas a obtener de eso, luego tener una matriz específica para el proceso de cristalización y tener una base de datos para poder hacer una identificación correcta. En lo planteado tenemos perspectivas que es importante la búsqueda de nuevas biomoléculas de origen natural con importancia para diferentes industrias, tanto la neutroséptica, la búsqueda de colores naturales para la parte cosmética, para la parte de tinturas para telas, la generación o la obtención de productos agro y obviamente en la parte de farmacología. Asimismo es importante valorizar toda la planta que son productores de metabolitos secundarios que se pueden aprovechar y tener claro que ese aprovechamiento tiene que ser sostenible para poder preservar estas especies de gran importancia.